Vero, descubrí que mi esposo solo se casó conmigo por papeles, ¿puedo cancelarle la petición si me divorcio? Claro que sí, Vero, la petición, usted es el capitán de ese barco y usted puede continuar con la petición o poner alto al trámite. Entonces, si aún no lo ha emigrado, usted puede parar todo enviando una copia de lo último recibido por usted de UCI, porque tiene unas claves y unos números para que identifiquen el caso y decir yo soy la peticionaria, ya no quiero continuar peticionando a mi esposo, me enteré que estaba cometiendo fraude y no quiero continuar más con el trámite. No le van a pedir más pruebas ni información, ellos cancelarían el proceso. Entonces, muy importante que usted lo haga. Ahora, si usted ya le dio la residencia condicional, la de dos años únicamente, pues inmediatamente va a hacer lapso a los dos años, vence y no tiene usted que hacer nada más. Él ya no podría continuar con el trámite de residencia porque la requiere y la necesita a usted. Entonces, si está en trámites, lo puede parar. Si ya tiene la condicional, pues también lo puede parar. Y también si ya es residente de por vida, lo que le llaman, la que le dan la tarjeta por cada 10 años. No estoy aquí para ayudar a personas que quieren hacerle daño a residentes, pero en este caso parece que le hicieron daño a usted, pero y usted puede escribir también a UCI. Si él algún día se quiere hacer ciudadano de Estados Unidos, va a quedar registrada su carta, su queja, su querella con UCI y el oficial de inmigración le va a hacer más cuestionamiento y demás para ver si es elegible para la ciudadanía. Y esa notificación suya podría ser una base para que le nieguen la ciudadanía e investiguen el caso de residencia a través de usted. Gracias.